Buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les agradece su presencia a la inauguración de la exposición Historia e Igualidad, nuestro arte cultural. Presentamos a las personalidades que nos acompañan esta noche la doctora Bianca E. Santana, directora del Centro Cultural Tijuana. La licenciada Sara Vásquez, representante del Instituto de Cultura de Baja California, la licenciada. La licenciada Francisco Godínez Estradas, directora de exposiciones. La licenciada, Eduardo García Córdoba, gerente de exposiciones. Nuestros compañeros en la dirección de exposiciones, José Gabriel Terrones Santana. José Guadalupe Sandoval. José Manuel Ramos. José Antonio Jaime. Elga Sandoval. José Luis Márquez. La licenciada. Gracias. Ahora saldremos la palabra a nuestro compañero José Gabriel Terrones Santana. Buenas tardes a todos los jefes. La presente exposición fue proyectada de manera colaborativa por los integrantes de la exposición. Con esta exhibición se muestra la diversidad y la eficacia de la cultura popular en México, en la cual podemos encontrar representaciones con círculos, pactos, guiones nacionales. Es una colección de diversas piezas trabajadas en diferentes técnicas, tales como cerámica, madera raqueada, textiles y barro en sus diferentes procesos de rodeado. La importancia del arte popular mexicano tradica la herencia que permanece a través de las generaciones entre las que podemos mencionar que están las familias de Teno, familias Linares, por destacar algunos. Por último, queremos destacar un mensaje que le fuese nuestra identidad como mexicanos y valoremos nuestra cultura, tradiciones y el arte popular que nos ofrecen las y los artesanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le solicitamos a nuestra directora la doctora que es la directora de la cultura. Por favor, de la cultura. Muchísimas gracias. Agradecimientos a la comunidad. Muchísimo gusto no solamente ver a los colaboradores del CEPO Cultural Tijuana, sino también artistas, miembros de la comunidad tijuanense, de la comunidad física y cultural. Nos faltan por ahí dos elementos más del equipo de exposiciones. Y, bueno, yo quiero agradecer la presencia de la licenciada Sara Vásquez, representante del Instituto de Cultura de Baja California, aquí en Tijuana, que nos acompaña en el presidio. Veo por ahí muchas caras conocidas. O a lo que dirá de la licenciada del Seminario de Cultura Mexicana con responsabilidad Tijuana, muy bienvenida. Yo que por ahí son los compañeros de la Sinfónica Juvenil, el maestro Conciedo, el maestro Antonio Escalante, y bueno, nombrarlos a todos, no quisiera omitir a ninguno, pero son todos ustedes bienvenidos. Para el Centro Cultural Tijuana, brazo extendido de la Secretaría de Cultura en el norte del país, esta exhibición tiene una especial significación. En primer término, porque se trata de acervos propios de esta institución que fueron propuestos y elegidos cuidadosamente por el equipo de museógrafos del Centro Cultural Tijuana, en los que, dicho sea de paso, existe una riqueza en términos de experiencia y profesionalismo. En segundo término, porque el espíritu de la Cuarta Transformación de México que el arte popular mexicano ocupa un lugar especial en nuestra atención, porque nos devuelve la noción y la memoria de nuestra historicidad, de nuestro origen, pero sobre todo, porque constituye la narrativa vital de los pueblos y la diversidad de las expresiones artísticas y culturales. El Plan Nacional de Cultura propuesto por nuestra secretaria licenciada Alejandra Frausto Guerrero, denominado El Poder de la Cultura, en atención al mandato de atender la diversidad y la inclusión de nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, busca precisamente hacer de las periferias las nuevas centralidades. en términos de atención a todos los sectores sociales sin distinción, pero con especial énfasis en aquellos que históricamente han quedado olvidados y dejados al margen de la infraestructura cultural y de las instancias necesarias para su cabal desarrollo y su vida plena en divinidad. Es por ello que la vinculación comunitaria y la redistribución de la riqueza cultural constituyen dos ejes fundamentales que deberán pertebrar el trabajo de las instituciones culturales de la Federación, razón por la cual el Centro Cultural Tijuana en acatamiento del Proyecto Nacional se encuentra ya en la ruta de una nueva forma de construir comunidad con los diferentes actores culturales. A la vuelta de dos meses nos sentimos aún más comprometidos con la tarea que tenemos frente articular un programa cultural y artístico que nos devuelva la mirada a la mexicanidad, que fortalezca el sentido de arraigo, que integre todas las nuevas narrativas artísticas, pero sobre todo que nos permita desarrollar el sentido de la obredad porque sólo a través de la mirada de los otros es que podemos construir nuestra autodefinición. la riqueza cultural y artística de México es nuestro mayor referente, nuestra historia, nuestro origen y las gestas sociales el componente fundamental para la resignificación de nuestras instituciones fundamentales. Esta exposición habla de ello, de la historia, de nuestros héroes y caudillos, de nuestras tradiciones hechas piezas de uso cotidiano. Esperamos que la disfruten y que encuentren en ella una posibilidad de diálogo y de reflexión. Y siendo las siete de la noche con quince minutos del veintidós de marzo, declaro formalmente inaugurada la exposición Historia e Identidad Nuestro Arte Popular. Muchas gracias por que buscamos a recorrer la exposición. Sean todos bien. Gracias.